Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer Conducido por Juan Sosa Fernández Gracias por ver el video 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 light coalición Gracias por ver el video ¿Qué línea es lo que es Es... Hay algo más que podemos brindarle. Entonces, puede ser que le brindemos algo que no está dentro de los objetivos de Neumon, de los conceptos de la empresa, pero viene un cliente y nos pide un servicio adicional y lo podemos llegar a incorporar, porque todo lo que brindamos al cliente redunda a la larga en beneficio de la compañía. Estamos hablando de neumáticos y ustedes dicen, está bien, alineación y balanceo 3D, mecánica ligera. Ahí está, mecánica ligera no tiene nada que ver con solamente el neumáutico. Carga de aire acondicionado, la suspensión, tren delantero, tren trasero, frenos y repuestos. O sea, tenés un servicio integral donde te podés apoyar cuando cualquiera lo vería como solamente neumáticos, digamos, y la gente se puede apoyar en más de una cosa. Ahora mismo vamos a arrancar por lubricantes también, otro emprendimiento. En respecto al servicio, siempre tenemos tecnología de punta. La mayor tecnología del mundo está dentro del neumén al instante, apenas sale en cualquier parte del mundo. Nosotros somos representantes de John Bean para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Cuando van a presentar John Bean junto con el SNAPO, una maquinaria en cualquier feria, diría que puede ser Las Vegas, Bolonia, Frankfurt, antes de presentar la maquinaria nos llama a nosotros, diciéndonos las máquinas que van a presentar y nos invitan a participar. Por lo tanto, antes de que salga una feria, Neumén ya tiene, bueno, en realidad John Cares, que yo soy el único dueño de las dos. Tenemos la máquina y ya automáticamente las traigo para Argentina. Argentina, lo que va a salir al mes o a los dos meses, y lo meto en Neumén durante seis meses, experimentándolo en Neumén, experimentándolo no porque ya está recontra experimentado en una empresa como John Bean, sino incorporándolo en el mercado primero en Neumén y después sale para el resto del mercado. Que a su vez a John Carlos beneficia porque el resto del mercado dice, si Neumén lo tiene, es una garantía de producto. Como el inflador de los neumáticos con nitrógeno. Fuimos los primeros y prácticamente hoy los únicos que inflamos las cubiertas con nitrógeno, como las lámparas que usamos para desinfección de los automóviles. Claro, ahí vamos a detenernos, ahí vamos a detenernos también porque justo es algo que van a ser los primeros, ¿no? Cuando incorporan las lámparas esterilizadoras para tecnología COVID-19, entonces dice, bueno, con el fin de cuidar la salud de todos los clientes y empleados, es la cadena líder en ventas de neumáticos y servicios para automotor. Bueno, todo esto de incorporar lámparas que esterilizan los vehículos como no lo está haciendo nadie. Sí, sí, ya hace unos cuantos meses que la tenemos, hace como tres. Ah, perdón, perdón, tenía la información como que dice, incorporan, me pensé que estaban lanzando, eso fue un error mío por haber leído de, pensé que ya lo, que era un lanzamiento, eso es algo que ya lo tienen. No, está en los 37 locales. Excelente. Sí, bueno. ¿Cómo fue la experiencia desde el punto de vista del consumidor, Roberto? ¿Qué les pareció? Cuando uno va a lavar, yo siempre pienso lo mismo, fui a, yo tengo un auto de, y bueno, una buena gama, digamos, y cuando lo llevé a hacer un service, justo me tocaba la fecha cuando tenía la que estábamos en pandemia, dije, bueno, lo llevo igual para que no se, para, para que cumplir con tiempo y forma todo, pero vi que, por ejemplo, en esa marca que es buena, no esterilizaban el auto. Sí tenía las funditas en el volante, las fundas, todo, pero no estaba esterilizado el vehículo, por ejemplo, y es algo que a mí me llamó la atención, digo, che, al final estamos en medio de una pandemia y estas marcas deberían, con lo que sale el auto y con lo que te cobran los servicios, bueno, Neumel para solamente, para neumáticos lo tiene, entonces lo podrían tener este tipo de marcas, me parece que son un ejemplo a seguir ustedes. Mirá, lo que te decía antes, nosotros teníamos la ISO 9000 que era la satisfacción del cliente, hoy todo el mundo tiene, busca la satisfacción del cliente, qué es lo que busca Neumel, sorprender al cliente, darle algo más de lo que el cliente viene a buscar a Neumel. Un detalle serían las lámparas, las lámparas hoy es algo más, y como están las lámparas, están otras cosas que vamos incorporando en forma permanente para tratar de sorprender al cliente. Ya no alcanza con la satisfacción de una buena atención, tenemos que buscar alternativas para que el cliente reciba más de lo que espera de Neumel. y por eso estamos abocados permanentemente y en un estado de vigilia, viendo qué es lo que puede estar en el mundo para incorporar a nosotros en la empresa. Eso es brillante. ¿Cómo comunican ustedes todos estos cambios? O sea, ¿utilizan los canales de las redes sociales? ¿Tienen bases de datos que los han visitado? ¿Cómo se preocupan para que más gente se entere? La base de datos que tenemos es amplia porque son muchos años que tiene la empresa y tenemos la base de datos de todos los clientes. Después por redes, en publicidad de los medios, justamente mañana sale un aviso importante en Clarín, Media Hoja, en páginas centrales. Y bueno, en este momento estamos publicando, ya digo, el aviso. El aviso es, no le tenemos miedo al dólar ni a la inflación. El precio de contado, el precio financiado de precios de contado en amplias costas sin interés. Eso es muy arriesgado en este momento con la situación que estamos viviendo. El temor que tenemos, tanta liquidez, nos hace, nos torna muy preocupante la situación. Algo que nunca había experimentado en mi vida. Ahora, siempre estuve corriendo atrás a los pagos. Ahora estoy preocupadísimo por el sobrante de dinero que tenemos, que no puedo comprar mercadería. Porque, como te dije, que la parte de autos, no tenemos problemas. Hay dos segmentos en Pirini, auto y camión. La parte de autos que se fabrica acá en Argentina, no tenemos grandes problemas. Pero la parte de camión, que es 100% importado, salvo FATE que está fabricando una parte. Bueno, FATE fabrica todo acá. Pero con el tema del COVID y con los problemas sindicales, está fabricando a un 25%. ¿Te imaginas la demanda de camión? Está directamente... Es terrible porque ni Firestone, ni Guria, ni Michelin, nadie puede entrar en neumáticos. Y esto no sabemos por cuánto tiempo puede ser. Porque, evidentemente, como todo viene importado, no te aprueban a dejar porque no hay dólares para ingresar a la mercadería. Es un momento que va a ser alarmante. Toda la cubierta, todo el transporte se maneja a través del transporte automotor. Y si no tienen cubierta... No, aparte, los camiones... No sabemos qué puede llegar a pasar. No han parado nunca. O sea, los camiones no han parado nunca, al ser actividades esenciales, la distribución, por ejemplo, vamos a hablar de los alimentos, o sea, todo lo que es la logística de camiones no ha parado nunca. Y ustedes necesitan sí o sí poder brindarle los neumáticos y ahora no tenés precio de reposición. Bueno... No, 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 el precio es lo que menos preocupa ahora, ¿eh? Lo que menos preocupa es el precio. Claro. Es el producto, directamente no tenemos producto. Sí, sí, sí. No tenemos producto y estamos viendo que va a faltar muchísimo y no sabemos cómo se va a ingresar porque el gobierno tiene que tomar una acción muy importante porque todos los gómeros teníamos un esto importante, pero como yo te digo, de 20.000 cubiertas no llego a tener 2.000. ¿Qué me he hecho mi esto? Y ahora, de ahora en adelante, yo tengo una necesidad de 4.000 cubiertas por mes en épocas normales. Pirelli hoy me está entregando 600 gomas este mes. Las otras 3.600, 3.400, ¿dónde las saco? Y en la situación de donde están todos los distribuidores neumáticos. Va a ser muy preocupante. Hoy no es cuestión de precio, hoy es cuestión de producto. Por eso tenemos... Para aprender, yo le pregunto, te pregunto Roberto, para aprender, ¿no? En un contexto cuando, obviamente, no sos fate que estás produciendo en Argentina, que ya hablamos, problemas sindicales y todo esto, es un lío, y más el COVID. Pero si tenés que traer productos de afuera, pero te dicen, bueno, cualquier obligación que tengas con el exterior, podés obtener dólares para pagar el 40%, refinanciate el 60%. Arreglate con ellos para pagar el 60% de otra forma. Tema uno. Vos decís, tengo liquidez en pesos, pero el tema del dólar y el producto, no te aprueban una de high. O sea, ¿cómo hacés para subsistir? O sea, entonces, ¿cómo se sienta Roberto con su directorio? ¿Cómo se sienta Roberto? Dice, ¿cómo hacés la planificación? Si necesitas 4.000 por mes, tenés 600. O sea, ¿cómo abastecer a 37 sucursales? Te explico, no hay forma de planificar nada. ¿Por qué hoy traes una cubierta importada y estás hablando de un dólar a 80 pesos? Mientras que, si vos tenés que pagar por la parte negra, tenés que hablar con dólar de 160. Y las cubiertas se mueven con el dólar oficial. Entonces, no hay forma que después, vos, si querés aplicar un 10% más, iba a ser aceptado por el mercado. Pero si querés aplicar un 100% más, que es la diferencia que hay entre el oficial y el blue, es imposible comercializar cubierta. Eso se tiene que regularizar de alguna manera. Que vaya todo al dólar blue, que se tiene que exportar esa brecha violenta. Si no, no hay forma de... Yo te importo una cubierta que importa. A eso me refería, yo no le veo... Sí. Perdón. Hola. No, 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 que yo decía eso. Hola, hola, que decía que no le veo... O sea, no le encuentro forma de planificación eficiente. Por eso te preguntaba, ¿cómo hace Roberto cuando enfrenta al principio de mes con 4.000 de necesidad y le entregaron 600 y viene de arrastre de estos meses con un dólar, con la diferencia que estamos teniendo, esa brecha, ese gap que hay entre el oficial y el paralelo, y el blue es tremendo. Y con la realidad, es decirle, lamentablemente no tengo goma. Y la necesidad que tiene un solo transportista se transforma en 100 porque va a 100 gomeros y ninguno de los 100 tiene la goma. Claro. Porque no hay forma de... Claro. Porque no se ingresa, no hay ingresos de cubierta de camión. ¿Por qué Pirelli que ingresa a cubierta me entrega nada más que de...? Me está entregando un 15%, un 20% de la posibilidad de las necesidades de Neume porque ellos tampoco pueden ingresar. Entonces, la situación de camión es dramática. Y cada día va a estar peor porque estoy convencido que esto no es... Si no hay una devaluación violenta, no tiene solución. No tiene solución. Porque no estamos hablando de un 10%, un 15%. Estamos hablando de un 100%. No, no, es el 100%. Es el 100%. Sí, sí, es un 100%. Exactamente. La brecha hoy es el 100. Hoy. O sea, esto sigue... Si seguimos así un par de días más, se va a poner en 200. Y se está manejando con el dólar real, el dólar oficial. Hoy no se comercializa diciendo... No, no, mirá, pagame entre el dólar, mitad y mitad. No, no. El dólar oficial. Y no Neume. Todas las empresas de Neumático. Porque nosotros hacemos relevamiento de mercado toda la semana. Yo te diría más. En este momento, todos los días. Y las diferencias que hay son mínimas entre un distribuidor y otro. Entonces, vas a encontrar las mismas respuestas de todos los distribuidores. Yo por lo menos... Me queda la tranquilidad de decir... Me jugué hasta el último... Hasta todo lo que pude, desprendiéndome de todo un sector de camión. Que para un distribuidor, 20.000 cubiertas, es un sector muy grande. Hoy tengo menos de 2.000 cubiertas. Teníamos 330.000 cubiertas de auto. Ahí no tenemos tantos problemas. Yo hice un acuerdo ya con Pirelli Auto que me van a entregar 50.000 cubiertas mensuales. Posiblemente me entreguen 45.000. Pero no es drama eso. No es drama porque aparte no hay faltante. Hay un poquito de faltante. Pero no afecta. El camión, sí, el camión es dramático. No, es terrible, es terrible. Tiene que haber una solución del gobierno porque paran en el país. Si no entran las cuerdas de camión, se va a parar en el país. Todo se transporta con las mercaderías. Todo se transporta automotores. Yo siempre digo que nosotros somos el termómetro del país. Cuando vendemos muchas cuerdas de camiones porque hay mucho movimiento. Cuando está parado la parte de camiones... Porque están rodando. Está parado el país. Y como dijiste vos anteriormente... Es como el cemento. Nunca se paró. El transporte nunca se paró. Exactamente. El transporte no se paró. Bueno, así que Roberto, la verdad te agradezco muchísimo. Esto da para mucho más. Me encantaría poder tener otra charla para hablar desde la concepción de cómo empezás el negocio, cómo pensás las ventas, cómo planificás, cómo son tus procesos comerciales. Me encantaría preguntarte millones de cosas. El tiempo, tenemos que ir a la tanda, el tiempo se nos voló. Pero si estás dispuesto, después te invito... Nosotros hacemos algunos envíos por redes sociales, unos vivos que hacemos por redes sociales. Le voy a decir a Martín que te contacte, nos cruce los teléfonos, si te parece. Y te consulto en privado, te cuento lo que hacemos. A ver si podemos charlar un poco más profundo para dar algunas herramientas para las pymes y los emprendedores. Que siempre nos gusta aportar herramientas y contenidos con profesionales como vos. Dale, con gusto. Cuando vos dispongas, yo te voy a estar a tu disposición. Y te agradezco este llamado. Bueno, yo en privado después te contacto. Yo después en privado te contacto, Roberto, si te parece, y te cuento bien lo que hacemos. Ahí le pido a Martín que nos cruce los celulares a los dos. Así que bueno, Roberto, muchísimas gracias por tu tarde, por donarnos y por la amabilidad de estar en esta nota. No, agradecido soy yo. Un abrazo para vos y otro para Martín. Chau. Muchísimas gracias. Bueno, Roberto Méndez, fundador y presidente de Neumann. Le hago un lujo. Cuánta realidad, cuánta realidad de un empresario argentino, fundador de Neumann. La verdad es escalofriante entender cómo se están ahogando, lo están viendo. Y no está, el país no le da la respuesta. El Estado no les está dando la respuesta. Porque esto depende del Estado exclusivamente. No de un empresario pujante con 37 locales en la mochila. Y cuántas familias dependen de ahí. Vamos a la tanda, por favor. Gracias. 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 Enseguida volvemos con más información. Generadores TV. Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información. Omint Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de servicios de salud. Superintendencia de servicios de salud. Órgano de control de las empresas de medicina preparada. 0800-227-2583. SSS salud.gov.ar. RNMP 1336. En Flybondi la siguen piloteando, siguen trabajando y con muchas ganas de comenzar a volar. Seguramente como vos, como vos, como vos y como yo. Como yo, que no te quepa ninguna duda. Y por eso no me sorprende la movida que llevan adelante, que se llama Bienvenido Previaje. Hashtag Previaje. La acción consiste en que si sacas tu pasaje este año, sí, antes del 31 de diciembre, para volar por Argentina en el 2021, vas a recuperar el 50% de tu compra en créditos para usar en otro viaje. Así de simple. Esto quiere decir que si yo hoy me compro el pasaje para irme a Mendoza, para el año que viene, por supuesto, me van a devolver el 50% en crédito. Muy, pero muy buena la movida de Flybondi, que es una de las empresas que más activó desde que se implementó la cuarentena. Bueno, la siguen piloteando, como lo dije. Bueno, te podés meter ahí en el Instagram o en las redes sociales de Flybondi para tener más detalles de esta nueva activación. Umint Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-2272583. SSS salud.gov.ar. RNMP 1336. El mejor gimnasio te espera. Onfis es de primera. En Onfis vamos a cuidarte. En Onfis venís a encontrarte. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado. Sabemos lo que tu empresa necesita. Seguimos escuchando Generadores TV. En Onfis.com.ar 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 y y y y y y Gracias por ver el video. Y volvemos. Qué bueno que estuvo, por favor, con el señor de Neumann, con Roberto. La verdad que me quedé impactado en la claridad. Y bueno, esto es así. Este mercado, si no nos ayudamos entre todas las pymes, recién estaba hablando en privado por nuestro invitado, que en esto salimos ayudándonos entre todos. Si no, no vamos a salir. Entonces, quiero ahora que ya pusimos la placa del entrevistado, del invitado, el número uno, otro número uno más, por suerte tenemos con la gran producción de Martín Di Stéfano, Marcelo Ferrer, director y dueño de Alunco, es la empresa que fabrica agua mineral natural de Manantial. ¿Cómo te va, Marcelo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andas, Juan? Bueno, ahí te corrijo, no fabrico agua yo, ¿eh? La que lo fabrica es la naturaleza. Que después les explico un poquito el ciclo hidrológico, que es un cuentito muy lindo para que lo entiendan. Yo la envaso nomás. Envasamos, claro. Y la distribuís. Y la distribuís también, y bueno, pero contanos un poquito esta historia de una empresa de la Patagonia que arrancó de una chacra en Bariloche, ¿no? Sí, esto fue hace unos cuantos años atrás ya, en el 79 nosotros vivíamos en el centro de Bariloche, mi viejo médico, tenía el consultorio ahí, y decidió cambiar su forma de vida. Él se había criado en una finca en Mendoza y había mamado eso de vivir un poco alejado de la ciudad. Y decidió ir a comprar un terreno afuera de la ciudad como para armar una chacra, tener una granja, animales. Y bueno, fue ahí cuando consiguió este lugar que había un manantial, que se tomaba agua ahí, la casita que había, había una bombita, y tomaba el agua de ahí. Vivimos ahí dos años más o menos, hasta que llegó un amigo de él y le dijo a mi viejo si había hecho un análisis del agua que salía de ese manantial. Le dijo que no, pero que la estábamos tomando hace un par de años y que era un agua rica, que nunca había pasado nada. Dice, déjame sacar un análisis, una muestra, para conocer un poquito más de qué es lo que están tomando. Y así fue que sacó una muestra y a la semana llegó el resultado como agua mineral natural de manantial con algunas características que las diferencian del resto de todas las aguas minerales que hay en el mundo y a nivel nacional también. En ese momento había una sola, que era Villavicencio, y bueno, la característica fundamental de este que te digo es que no tenía el mineral sodio, y que tenía sí los otros elementos ricos como el bicarbonato, el calcio, el magnesio. Y le dijo, tenés agua mineral. Y en ese momento, siempre no había Google para poner cómo envasar agua mineral, ¿no? Y 37 años pasaron ya. Y en ese momento dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? Fuimos al vertedero donde compramos un lote de botellas, que eran las botellas de chocolatada, síndor, me acuerdo, botellas de vidrio. Fuimos a la ferretería a comprar unas tapas de corona. Fuimos a una imprenta que nos hicieron unas etiquetas de papel. Y tengo la imagen de toda mi familia. Hicimos un lugarcito para todo azulejado para empezar a envasar. Y tengo la imagen de mi familia, mi vieja, lavando las botellas con un cepillo de mamadera. Mi hermana envasando con una canilla, una por una, chiquitita, así envasaba con una canilla las botellas. Yo le ponía la tapa, que era un poquito más de fuerza, y mi viejo después las encajonaba y las salía a vender. El primer cliente fue mi tía que tenía un restaurante, Kandahar acá, famoso, en Bariloche. Empezamos a venderle la primera botella de agua, se la vendimos a ella. Y bueno, empezamos ahí con un cliente, dos, y hoy ya tenemos más de 3.000 clientes. La verdad que ya estamos incursionando en la parte de exportación. Ya tenemos distribuidores en algunos lugares también de la Argentina. Y bueno, creciendo, metiéndole el pecho a esta empresa, y en este contexto, más que nunca, no bajamos los brazos, y acá estamos. Qué grande. La verdad, primero, una historia muy linda, y la contaste súper veloza, viendo los tiempos de radio, pero es impresionante. Ahora que estás viendo el tema de exportación, vos seguramente conoces a los proveedores, pero tuve la oportunidad de estar reunido con una empresa que hacen tapas, y va, ¿viste los botones para los gis y todo eso? Bueno, empezó a incursionar, y terminaron haciendo la palabra Hilux de la Toyota, empezaron a hacer branding, o sea, de un commodity que era hacer tapitas, ta, 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 bueno, y dijeron, bueno, empezamos a venderle para perfumes, y después para bebidas espirituosas, empezaron a exportar, obviamente, y ya tienen gente trabajando en Estados Unidos, todo, o sea, comerciales, ¿por qué? Porque de repente lanzan un vodka premium, o un champagne, o un vino, y les hacen unas tapas especiales, pesadas, entonces digo, si querés hacer un producto premium, como un agua elixir, hasta podés tener una tapa especial, que está buenísimo, como para decir, bueno, le realza la imagen, todo, y después los puedo cruzar también, si querés, pues está. Pasame el contacto, porque estamos siempre innovando, para mí. A eso voy, a eso voy, y a mí me gusta eso, el marketing, como trabajamos de eso, entonces digo, está buenísimo, porque vos decís, tengo que parezca un perfume, pero es un agua premium, y bueno, y obviamente. A la gente le gusta, no le gusta que una empresa se estanque en un producto, el producto tiene que estar vivo, para mí, la marca también, la misión, la visión, todo tiene que estar en movimiento, para que, esto de atraer, que te llame la atención, a ver, qué bueno, qué sacó Alunco ahora, sacó una tapa especial, como decís vos, este, bueno, ahora estamos también con un proyecto de empezar con un agua saborizada, con, este, con otros productos, tenemos unos envases también, muy, este, innovadores, como es el Bagging Box, que es un envase muy ecológico, pensar que un envase de 20 litros, lo puedo tener en el puño de una mano, es increíble eso, así que bueno, estamos permanentemente innovando, sí, está buenísimo. ¿cómo, cómo, cómo, tienen la, la distribución, a, a qué punto, más allá, olvídate, la exportación, el mercado nacional, ¿cómo, cómo estás distribuyendo? Empezamos este año a, a salir, porque bueno, adquirimos una línea de envasado automática, de 4.000 botellas hora, y bueno, dijimos, bueno, hay que, ahora, hay que empezar a, a, a sacarla, siempre esperamos en Bariloche, que el, el turismo, venga acá, y que tome el agua acá en Bariloche, y, y tenemos ahora la posibilidad de, de envasarla, y, y ponerla en un camión, o en donde sea, en un barco, y, y que la puedan, eh, también tomar en Buenos Aires, y en cualquier otra parte del mundo, o del país, así que, estamos en el proceso, justamente, de este, de salir, y, bien, hasta ahora, bien, en, en el Instagram de Alunco, que es, Alunco Agua Mineral, arroba Alunco Agua Mineral, eh, ahí van a encontrar, todos los distribuidores que tenemos, en Buenos Aires, en, Bolsón, en San Martín de los Andes, en Villa La Costura, en Mendoza, hay algunos, ahí, aparte, estamos en el abanico, abriendo el abanico, en este momento. Claro, las, estamos viendo imágenes, mientras estamos charlando, estamos viendo imágenes de ustedes, los envases, diferentes botellas de vidrio, de plástico, bueno, con, con las lindas imágenes de montañas, en el fondo, es tan, eso es cuando fue una feria, por ejemplo, fuimos a Nuga, en Alemania, estuvimos en Shanghái, en China, yo también en Dubái, eh, con, con, en Emiratos Árabes, ahí están con la botella de Alunco, el, eh, uno de los jeques de ahí, este, la verdad que tiene una crítica muy buena al envase, la botella, el agua, todo, y tenemos un producto número uno, en, en, en Patagonia, eh, que compite con las grandes marcas del mundo, eh, obviamente que no existimos, con la parte de, de, de estructura, somos muy chiquititos, pero, con respecto al producto, eh, estamos, eh, igual, o mejor te diría que varios de ellos. Sí, ¿sabés qué, Marcelo, yo, eh, y esto te voy a preguntar desde la ignorancia, por supuesto, yo consumo un agua, vivo en un barrio cerrado, donde te entregan un, en los bidones de agua, que yo compro el verde porque era sin sodio, o sea, vos directamente ya tenés las características, eh, directamente, que salen de, de naturales, ¿no? Claro, lo que tiene ese bidón que estás comprando vos, que, eh, obviamente salió el tema de que el consumir sodio no, no es bueno, más con la, por ahí, en las personas que por ahí tienen más, eh, más adultas, o que tienen ya temas de tensiones arteriales elevadas, entonces, eh, y, y aparte a los bebés inclusive, para un, para un, para un joven, no, por ahí no le afecta demasiado porque hace deporte y consume ese mineral sodio, y lo necesita de hecho, pero, este, salió esto y lo que hacen es al agua de, que utilizan ahí es agua de red, eh, le sacan no solo el mineral, sino que le descuartizan el agua, la, la bombardean con tantos, eh, eh, procesos de potabilización, que ya es un agua fabricada por el hombre, ¿no? No es un agua natural de manantial, nosotros no le hacemos ningún proceso, solamente ozono, que nos obligó salud pública, porque, porque durante 25 años no ozonizábamos ni siquiera, este, nos obligó porque tenemos también productos que son con envases con retorno, por el tema del cuidado del ambiente y eso, y al volver, retornar el envase y lavarlo, si había algún vestigio o algo dentro de la botella, no en el agua, el ozono lo que hacía es atacaba ahí, dejaba inerte el agua, pero, este hago que decir vos, le sacan todos los minerales al agua, le hacen homosis inversa, le hacen el proceso de ionización, que es, cargas eléctricas, ánodo, cátodo, electricidad, y los cationes del agua se van al ánodo, los aniones del agua, los minerales aniones se van al cátodo, y ahí va el, el sodio, ¿no? que tiene carga positiva, se va al ánodo, y, este, lo que pasa ahí es, es esto, que, el agua queda como agua destilada, te diría, sin minerales, y también sin bacterias, porque ahí atacan todo también, quedan las bacterias, los microbios, todo, y los minerales también, los minerales buenos, y los minerales malos, o sea, si hablamos de un mineral como el arsénico, o otros, el plomo, el mercurio, hay muchos minerales que no son deseados, que se los tienen que eliminar con estos procesos, pero también eliminan, en el proceso de los minerales ricos como el calcio, el magnesio, el manganeso, el silice, hay muchos minerales que también, pero después de ese agua no es potable, entonces tienen que agregarle minerales químicos, y, obviamente, el mineral sodio que se lo habían sacado, no se lo reponen, y ahí sacan ese agua, ese agua en bidones verdes que decís vos, pero bueno, es un agua, está tomando un agua fabricada por nosotros, no por Alunco, por el hombre. Si querés, te cuento el ciclo, hidrológico, y una innovación también que estamos armando, que estamos haciendo ahora con la música, no sé cómo estamos de tiempo, si que... Dale, sí, ahí estamos bien justitos de tiempo, pero dale, dale, contanos por favor que está buenísimo. Yo siempre digo, mirá, imaginemos, no, que cada uno de nosotros, los oyentes que están acá, somos una molécula de agua, una molécula de agua, está compuesta por dos gases, hidrógeno, dos de hidrógeno, y un oxígeno, H2O, es increíble, ya ahí nomás la naturaleza es sabio, ¿no? Imaginemos, que somos una molécula de agua, y estamos en el mar, en el medio del mar, con las corrientes del mar, viendo los peces, y eso, en un momento, nos vamos a la superficie, y nos evaporamos, hay un proceso ya de cambio, de un líquido pasa a gaseoso, se forma una nube, la nube, vienen los vientos, y transportan ese agua, en una nube, que es una reserva de agua, la transportan a otros lugares del mundo, en donde, por ahí, inclusive, no hay agua, va como nube, y después se convierte en lluvia, o en nieve, ¿no? Acá en Mariloche, en la Patagonia, se transforma en nieve, por ejemplo, en la montaña, se cambia de vuelta el proceso, de gaseosa, pasó a sólido, un cristal de nieve, ese cristal de nieve, cae en la montaña, y queda ahí como reserva de agua, para el verano, ¿qué quiero decir con esto? Que mientras haga frío en el invierno, eso va a quedar como reserva de hielo y nieve, y en el verano, con el calor, el aumento de la temperatura, se empieza a derretir esa nieve, y a filtrar, muy lentamente, en el área de carga, o sea, donde está la nieve, esa en la montaña, se empieza a filtrar ese agua, en las distintas capas de la tierra, en ese lugar. En ese lugar, las características de la tierra, pueden ser muy distintas, al lugar donde, después, emana el agua, que es en el manantial, donde está el unco, entonces, imaginémonos, nosotros como molécula, que nos convertimos en sólido, en nieve, estuvimos gaseosos en la nube, líquido en el mar, o en los ríos, o en los lagos, y ahora, nos derretimos, y nos empezamos a filtrar, tomando minerales, porque el agua es ávida, de disolverse, de ponerse en solución, con otros minerales, ¿no? Se mineraliza, se mira a través del contacto a la tierra, las rocas, todos los hidrados. Exactamente, como dicen los que están en el tema del vino, el estrato, toma los distintos minerales que hay en ese lugar, como el calcio, el magnesio, por ejemplo, y después llega un río subterráneo, que se llama acuífero, imagínense que un río, pero abajo de la tierra, y en ese río, se desplaza el agua a kilómetros, tomando también minerales de ese acuífero, distintos al área de carga, y después, por un tema de presión, digamos, quiere salir ese agua por algún lugar, ahí se forma el manantial, donde está el unco, donde el agua sube, desafiando la gravedad, por una grieta, una falla geológica, tomando minerales distintos a la del área de carga, y a la del acuífero, por eso dicen que las aguas minerales naturales, son las más puras, las más ricas, y las que tienen más minerales, hay que aclarar que justamente, por eso es mineral, porque el agua de lluvia, si vos juntás agua de lluvia y la tomás, no está mineralizada, y es como el agua destilada, entonces te podés deshidratar igual, eso pasa en las regiones, cuando vos, por ejemplo, donde no hay agua potable, y la gente junta de un pozo, bueno, a veces, si toman agua con tierra, bueno, pero por lo menos se mineraliza, más allá que después tiene otras bacterias, que provocan la diarrea, la desnutrición, hay un montón de problemas, pero bueno, estuve trabajando un tiempo con el lanzamiento, o el proyecto Agua Segura, que está ahora, que tal vez lo conoces, con Nico Huerteimer, empezó con unos filtros de agua, Lifetro, que venían de afuera, creo que era de Nueva Zelanda, entonces nosotros les llamamos todos los procesos comerciales a ellos, y así empezó este proyecto, que se convirtió en el proyecto Agua Segura. Yo no soy muy amigo de esos filtros, no sé si de esos, pero de los filtros en general, porque ahí están estos filtros que se ponen en los hogares, pero ¿qué pasa? La gente por ahí se descuida, y no hace el cambio de filtros en forma continua, y lo que es la mugre, o todas las bacterias que vienen en el agua, se empiezan a acumular en ese filtro, y cada vez se ven que se acumula más, y vos decís, no, pero yo tomo un agua filtrada, pero pasa a través de toda esa porquería. De toda esa mugre, claro. O sea, es muy relativo, si vos cambiás los filtros seguidos, sí, pero bueno, esto no son los filtros de las casas, nada, esto es otro, empezó como un proyecto más grande, donde para agarrar agua del río, la podía filtrar, no eliminaba metales pesados, obviamente el plomo, no sé cómo es, no lo filtraba, pero después otros sí, entonces vos tenías la posibilidad de tomar agua de un charco, y te la dejabas cristalina, transparente, la podías tomar, ahora sí tenías ahí. Sí, utilizan carbón activado, que es el filtro número uno en el mundo, es buenísimo. Te sigo contando lo de la molécula, una vez que sale del manantial de Alunco, imaginémonos que salimos nosotros ahí, después de todo eso, como moléculas de agua, y nos agarra una bomba y nos lleva un tanque, y de ahí nos va una máquina y nos envasa en una botella. Sí. Por primera vez, vos fíjense que en todo este circuito que yo les conté, la molécula de agua siempre está en movimiento, siempre estuvo en movimiento, estuvo un poquito quietita cuando fue nieve, pero después se derritió, siempre estuvo en movimiento en la naturaleza, ¿bien? Sí. Hidrológico. Cuando te envasan, imagínense, en una botella, te meten adentro de una botella, te ponen una tapa arriba y te quedás quieta en un stock. Por primera vez quedás como presa, preso ahí, como molécula de agua dentro de una botella, quieto. Es la primera vez que quedás inmovilizado, quedás quieto adentro de una botella. Ahí lo que hacemos nosotros, según un estudio con un japonés que se llama Masaru Emoto, empezamos a poner música al agua, música con unos parlantes bastante importantes, en donde la frecuencia de 432 hertz, es una frecuencia, es la frecuencia de la vida que le llaman, que es la frecuencia en donde el agua estuvo siempre, que es el movimiento de la tierra en este universo, mantiene, es como que esa frecuencia, esa música con esa frecuencia, esa vibración hace que las moléculas, nosotros que estamos ahí adentro, que estamos quietos, empecemos a movernos en la misma frecuencia que estábamos cuando estábamos libres, digamos. Muy bueno. Y bueno, eso es la parte física que te lo estoy, que yo soy ingeniero y me costó entenderlo, pero esta es la parte física por aquellos escépticos que por ahí no creen en la energía de la música que produce en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, que somos 70% agua, y imaginate en un agua que es 100% agua que está dentro de una botella. Es lo mismo, y bueno, se nos voló el programa, te agradezco muchísimo, la verdad que fue, y esto ya mataste con este último ejemplo, me encantó Marcelo, así que 10 puntos, sigamos en contacto haciendo cosas, y bueno, espero que lleguemos al exterior, y que cuando empiecen los nuevos lanzamientos, los productos de agua saborizada, todos nos cuentes con nuestro espacio para difundir y para seguir charlando con puntos y nuevas expectativas y lanzamientos. Así que muchísimas gracias. Espero que así sea, gracias. Muchas gracias Juan. Saludos. Saludos, Muchísimas gracias. Saludos de Patagonia. Y a toda la Patagonia, y al agua mineral Alunco, la verdad que otro lujo que nos dimos en el día de hoy, les agradezco a todos, hoy cerramos justito un minuto más tarde, disculpen a los que vienen luego, seguimos, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene en Generadores TV, gracias Sofi, Has y Mario por estar siempre, Tincho de Estefano, y Javi en la operación. Un gran abrazo para todos, y muy pero muy buena semana. Ahora, tenés más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV, sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buena Semana. Desde Buenos Aires.